Muy buenas, este vídeo te va a enseñar cómo ver tu número de ruta en Cash App. Para empezar, para ver vuestro número de ruta, lo primero que tendréis que hacer es enlazar una cuenta de banco Cash App. En el caso de que no lo hayáis hecho, no saldrá vuestro número de ruta. Si ya lo habéis hecho, simplemente iríamos aquí abajo de todo, a la izquierda, donde sale como una especie de logo de banco, apretaríamos encima de él, y debajo de donde pone el dinero que tenemos, nos tendría que poner el Account Number y el Routing Number. Entonces, como no nos lo pone así tal cual, nos pondrá como puntitos, apretaríamos encima de este número y pone Copy Routing Number o Copy Account Number. Apretaríamos en copiar el número de ruta, y una vez lo hayamos hecho, lo pegaremos donde lo queramos poner, y ya habríamos visto nuestro número de ruta en Cash App.